Cuéntaselo a otro, que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer Cuéntaselo a otro, no me cuelas tus mentiras, tú no llevas, me olvidas que ayer Cuéntaselo a otro, que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer Aún así esta noche serás mía hasta el amanecer, voy a hacértelo como yo no lo saben hacer Una noche más, otro revolcón, he vuelto a pecar pero no voy a pedir perdón Nos despedimos con un hasta luego, no un adiós, porque sabemos que volveremos a vernos Aunque haya cuernos, aunque haya cuervos, aunque ya no quieran verme ni mis suegros Mami, follamos fuerte escuchando dancehall, se ha encendido al iPhone, le está hablando Alberto Es un nuevo novio, rico y paleto, le pagan los caprichos a cambio de un completo No vendas así tu cuerpo, tú vales más que eso, te lo prometo Cuéntaselo a otro, que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer Cuéntaselo a otro, no me cuelas tus mentiras, tú no llevas, me olvidas que ayer Cuéntaselo a otro, que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer Aún así esta noche serás mía hasta el amanecer, voy a hacértelo como yo no lo saben hacer Ella y yo estábamos juntos en el pasado, cuando nada de todos había pasado Cuando yo estaba en la obra montando tejados, cobrando unos 600, viviendo complicado Él tiene un barco, su padre se lo ha dado, no sabe de la vida, el dinero no es caro Yo he trabajado un día entero pa' llevarla al burger, él se la lleva a cinco estrellas con un reservado Por eso me dio de lado, durante un tiempo, ahora me llama y me dice Dani vamos a vernos Yo no la echo de menos, pero es a su cuerpo, por eso vamos a vernos Cuéntaselo a otro, que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer Cuéntaselo a otro, no me cuelas tus mentiras, tú no llevas, me olvidas que ayer Cuéntaselo a otro, cuéntaselo a otro, que por mucho que me digas sabes que no me lo voy a creer Aún así esta noche serás mía hasta el amanecer, voy a hacértelo como yo no lo saben hacer Oh, 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 oh ¿Cuántas el otro?